Una semana más Punta Atagón, esta vez vuela con nosotros Chema Bermejo, director de En Auto y En Moto. En Auto y En Auto ¿Cómo empieza todo Chema? Hace 40 años yo tenía 16 años y ya tenía mi primera moto. Hacía ya un par de añitos que andaba en moto. Te voy a contar una curiosidad muy rápida. Me compré con mi primer trabajo una Ducati 50 muy de segunda mano. No sé, quinta o sexta mano o así. Que mi madre cuando la vio le dijo, por favor hijo, yo te compro una moto nueva, pero no tengas esa. Imagínate el estado de la moto. A partir de ahí ya los trabajos, los estudios, relacionado todo. Un poco la prensa, la prensa con 16 años ya estaba relacionada con el mundo de la prensa. En el diario 5 días, en el 78, madre mía lo que ha llovido. Y a partir de ahí, cuando tuve, cuando acabé la mili, cuando había mili, ya acabé la mili, salí de la mili y ya pues me metí en el mundo del motor, más implicadamente en el suplemento de diario 16 de motor. Combinaba el trabajo de diseño en 10 y 16 con el mundo del motor y ahí empezó todo. A escribir, a dar mi opinión sobre las motos, sobre los coches, en fin, un poquito lo que está siendo mi vida ahora, un montón de años después. ¿Qué significa para ti la moto? Yo creo que la moto es, iba a decir mi vida, pero no es cierto. La moto es mi vida, no es verdad, pero es parte muy importante de mi vida. Como te he dicho, desde los 14 años estoy montando en moto, me muevo en moto, creo que la moto es el medio más mejor que hay para moverse por la ciudad, como la ciudad que tenemos otros en Madrid. Y yo creo que, no sé, desde hace tantísimo tiempo que monto en moto, es una parte muy importante de mi vida. De hecho me dedico a ello, además, al mundo de la moto. Sé que es muy especial para ti en la moto que vienes hoy, ¿no? Cuéntanos un poco si la compraste nueva, de segunda mano, el tiempo que has pasado con ella. Una Africa Twin, no te digo nada. Ahora que está de moda, que ha vuelto a sacar la Africa Twin, la compré nueva en el año 92. Me ha dado muchísimas alegrías, muchísimas satisfacciones, he recorrido muchísimo con ella, tiene casi 150.000 kilómetros y ya se usa poco. La verdad es que está decorada con los colores de la revista, pues la utilizamos para eventos y para sitios así, ¿no? Pero sí, tiene significado mucho para mí porque ha sido una moto con la que he podido disfrutar y presumir de moto, además. Hoy día hablas a cualquiera de, no, una Africa Twin, mira, qué motazo, qué moto más buena. Y mira, ahí la tienes, 25 años va a cumplir dentro de un mes y está hecha una campeona todavía. Quizá quieres darle una vuelta de rosca y hacer un grupo en, como yo lo llamo, ¿no? En moto, en auto. ¿Quieres que esa revista se apoye con la otra o en un futuro quieres que sean independientes? Bueno, otra vuelta de rosca yo creo que es continuar enroscando, podríamos decir. Porque en la revista EnMoto, como bien has dicho, desde 2007, que vamos a hacer 10 años ya de revista gratuita, además, repartiendo revistas todos los meses en la Comunidad de Madrid. Y a través de la web, aprovecho para decirlo, EnMoto.es. Llevamos 10 años, evidentemente, y yo creo que el mundo del coche nunca ha estado fuera de la revista. Hemos hecho al revés, de las revistas de coches que tenían una sección pequeñita de motos, pues nosotros hemos hecho una revista de motos con una sección pequeñita de coches. Ahora, seguimos enroscando, como tú dices, y lo que hacemos es hacer dos revistas en una. Desde hace un mes, llevamos la revista en moto y si le das la vuelta, es la revista en auto. Entonces, pues es, yo como te he dicho, estoy ligado al mundo del motor, de coches, de motos, lo que es el motor en general, desde hace toda mi vida periodística. Y entonces, pues acoplar un poquito más, ofrecer un poco más a la gente. Que, como sabemos, el que tiene moto, habitualmente tiene coche, no al revés, el que tiene coche no tiene por qué tener moto. Pero le damos un poquito más, ¿no? Le damos un poquito más de información del mundo del motor en general. Coches y motos, todo mezclado, dos en una. Ya tocas todos los palos. Tocas prensa escrita, radio y ahora también el mundo audiovisual. Bueno, ya sabes, hablando del tema de las redes y de internet, lo que más se ve, lo que más se mueve son los vídeos y, bueno, ese tipo de información, no más directa, más corta y directa, ¿no? Que es lo que más funciona. Tú sabes mucho de eso, además, o sea, que te voy a contar. Y sí, evidentemente, efectivamente, hacemos también radio, hacemos radio desde hace muchos años ya. Yo empecé en el mundo de la radio, pues no sé, puede que haga 20 años ya que empecé en el mundo de la radio. Y ahora tenemos nuestros propios programas, nuestro programa en motorradio y nuestro programa en autorradio, van vinculados, lógicamente, a las revistas que estamos haciendo. Y, bueno, pues el tema vídeo, pues igual, también aprovechamos para hacer de vez en cuando promoción de alguna de nuestras cosas o de algunas cosas que tenemos, algunos artículos, también a través del vídeo. Y, bueno, nos gusta, es entretenido. ¿Qué nos tiene deparado Chema Bermejo con su grupo en auto y en moto para el 2017? Mira, en este 2017 estamos centrados en crecer, en hacer crecer nuestro nuevo proyecto en auto y en moto, en moto y en auto, que le dan la vuelta, en fin, y consolidar este proyecto en cuestión de revista, revista gratuita, que seguimos regalando a la revista, y en radio. Hacer que nuestros programas, pues, sigan teniendo buena aceptación, disfrutar de ellos y, sobre todo, para este año, yo creo que es un ello de consolidar y de asentar todo esto. Más adelante, pues, ¿qué querías que te diga, Julián? Más adelante podríamos pensar en hacer algo, pero yo creo que consolidar esto y disfrutarlo, sobre todo, tenemos más que suficiente. Espero que te haya gustado el programa de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o incluso en nuestra tela online puntatagon.tv Buenas noches, amigos.